Marisol Galvez, quien es precandidata a diputada por Comunes para un Chaco igualitario. Marisol, muchísimas gracias por visitarnos en el día de hoy. No, es un placer. La verdad, soy yo la que está agradecida. Marisol, contanos un poco, ¿no?, cuáles son las expectativas. Charlamos un poquito fuera del aire, ¿no?, porque nos falta nada. Veinte días aproximadamente para las pasos. Nada. ¿Cómo viene un poco también la campaña? Nosotros venimos felices porque estamos haciendo lo que realmente nos gusta. algo que decidimos hacer con total responsabilidad, con mucha honestidad. Quienes están en este espacio, si se quiere, ¿no?, que requiere una demanda de tiempo enorme. Relegar muchas veces también cuestiones familiares, fines de semana, viajes o lo que fuere, que hace cualquier persona común. Pero justamente lo hacemos y en esta oportunidad, porque creemos que personas comunes, trabajadoras, de todos los ámbitos, pueden llegar a la legislatura y ser la voz real de cada chaqueño. Y poder legislar cuestiones que realmente le importan al chaqueño. Marisol, ¿cuáles son, por ahí, los proyectos que vos abordarías si llegas a ocupar una banca dentro de la legislatura aquí de la provincia? Abordaría temáticas, te repito, que al pueblo le interesen. Saldría a escuchar, como lo hago hace muchísimos años, me gusta, soy una persona netamente de territorio, más allá de lo profesional y demás, me gusta el territorio, porque crecí, crecí y más allá de la doctrina, yo soy peronista, vengo de cuna peronista, considero que aquel que camina junto al pueblo, que es el soberano, pero aquel que camina junto al pueblo no se equivoca. No se equivoca porque vive en la realidad. Muchas veces aquel funcionario del orden que fuere, del poder que fuere, llega y comete errores muchas veces por falta de experiencia territorial, porque las circunstancias de la vida lo han llevado a tener otras experiencias quizás, y tuvieron la oportunidad de hacer política y se encontraron con un mundo totalmente desconocido. El que piensa que aquellos que estamos comprometidos y militamos un sector político, si se quiere, primero que tiene que entender que una vez que llega, llega y no se trata de una cuestión partidaria. En la función pública uno está para todos, abre las puertas a todos, y el que no lo entienda así tiene que dedicarse a otra cosa. Segundo, hay que actuar con muchísima responsabilidad, hay que ser muy coherente, tanto en lo que se dice como en lo que se hace, o sea, tiene que haber una cuestión lineal, muy respetuoso, y bueno, hemos confluido en esta lista, en la 652 PCI, a la cabeza la compañeraza Joana Duarte, con quien justamente cuando me convoca para ser parte de esta lista, le digo, mirá, compañera, la verdad que hace años que quiero militar con vos, quiero caminar con vos la provincia, porque tenemos muchísimas cosas en común, seguramente alguna diferencia, pero de eso se trata, y de apoyarnos en las coincidencias, y nada, creo que es el momento. Y algo para destacar es que somos una de las pocas y no es la única lista que encabeza a una mujer, con lo que significa eso hoy, ¿no? Porque si bien hemos ganado un montón de cuestiones en leyes, de derechos en leyes, en muchos casos no se ven todavía reflejados del todo. Y no es una cuestión solamente de decir, bueno, armamos una lista y salimos a la cancha. No pasa por ahí, pasa por una cuestión de ser responsable ante todo, responsable, respetuoso, tener una visión, tener un análisis claro de todo lo que está ocurriendo, y también ser responsable, en mi caso, yo soy parte de la función pública, y como dirigente política veo una necesidad claramente de falta de representación política. El pueblo en su conjunto está descreído, si se quiere, de la política, y eso es lo que tenemos que, ese es nuestro trabajo también, de salir a demostrar que la política es hermosa, cuando está trabajada desde el respeto, desde el conocimiento, y desde la responsabilidad y honestidad. Pudo haber personas, seres humanos, que se han equivocado, pero eso no quiere decir que la política es fea, la política es hermosa. Y en este caso, el tema de las pasos, yo soy una persona que ve una sola manera de trabajar, que es en conjunto, que es desde los colectivos. Nadie llega solo, nadie se mantiene solo, y nadie avanza solo. Así que, esta lista, déjame contarte también, que es sumamente federal, sumamente federal, si bien hace un tiempo, hace varios años que vivo aquí en Resistencia, pero yo soy nacida en Saespeña, milité muchísimo en el interior, y como persona nacida en el interior, te puedo decir que la política no termina en la rotonda de Resistencia. Que existen 69 localidades más, que merecen una oportunidad, que merecen, no solamente trabajar, acompañarse, sino ser parte, y animarse también a participar. Y nosotros tenemos una lista sumamente federal, con compañeros de cada punto de la provincia, una lista de trabajadores de todas las áreas, de la economía popular, del derecho, del sector productivo, de la educación, de la educación bilingüe también. Tenemos compañeras que representan a los pueblos originarios, como Libia, como Libia, y como la compañera Filimón. Tenemos la compañera Cristina Cristaldo, también, que viene de la economía popular, es una compañera que justamente brega por los derechos laborales, ¿no? Apuntamos mucho a eso, mucho a eso. Marisol, vos hacías un poquito de referencia también al trabajo del territorio, ¿no? También poder llegar a los vecinos y a las vecinas, no solo de la ciudad de Resistencia, sino también de toda la provincia del Chaco. Por ahí, ¿cómo es ese contacto ahora también que están en campaña y tienen el contacto más diariamente con los vecinos? Por ahí, ¿no? ¿Qué es el mensaje que ellos le transmiten? Primero, a ver, hay que ser realistas, vivimos en un contexto nacional que obviamente afecta también a la provincia, sumamente sensible, donde hoy el dinero no alcanza, eso lleva a que haya un mal humor social. Entonces, también hay que, más que hablar, hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar, hay que escuchar mucho. Te repito, en mi caso, yo nunca me alejé del territorio, nunca perdí ese contacto, esa guía. Y la verdad, el compromiso de integrar esta lista era justamente eso, poder ser una voz más en la legislatura, como todos mis compañeros que la integran, que estoy sumamente orgullosa, cada uno es muy representativo en su sector, en su área. A ver, he participado en listas, con anterioridad. En esta oportunidad, lo hago con una felicidad, camino con una felicidad. Por suerte, tenemos muchísima aceptación, muchísima aceptación, porque realmente se identifican con nosotros. Nosotros defendemos a una sola clase, que es el trabajador. Entonces, nada, qué decirte, estoy feliz. Marisol, también nos estamos quedando sin tiempo, pero queremos que le envíes también un mensaje, no, a todos los vecinos, las vecinas de la provincia, al Chaco, porque también nos ven mucho en el interior de la provincia, también para que los acompañen en la lista de ustedes para lo que va a ser las próximas pasos del 18 de junio. Sí, queridos vecinos y vecinas de toda esta hermosa provincia pujante, les pido el acompañamiento de todos. Estamos en la lista 652, PSI comunes para un Chaco igualitario. En esta oportunidad vamos a estar con candidatos e intendentes y concejales en 15 localidades de esta provincia y en dos más con listas de concejales. Así que, bueno, por supuesto, aquí en Resistencia también, con la compañera Gladys Cristaldo y Emiliano Charamonte, y en la lista provincial, que sabemos que nos va a ir muy bien, sabemos que vamos a lograr ingresar en lo que va a ser las generales. Así que, repito, 652, PSI, Giovanna Duarte a la cabeza, y todo un grupo de trabajadores comunes como vos, como él, como todos los que están aquí y como todos los que nos están escuchando y viendo también. Marisol, muchísimas gracias por tu tiempo también, y aquí en la pantalla de la televisión le damos también lugar a todos los precandidatos también para que la gente escuche las distintas voces y también las distintas propuestas. Muchísimas gracias. Gracias.